M0699 con Paola No noto que ahí estés Los deslaces no me dejan ver Y mi alma te ve a través De los pensamientos en donde tú estés No noto que ahí estés Los deslaces no me dejan ver Y mi alma te ve a través De los pensamientos en donde tú estés Ocultamos bajo un disfraz Lo que no queremos aceptar Yo no te puedo ver Y tú no sabes Ocultarte en el disfraz Caras, vemos disfraz No sabemos juntos En integridad, en pensamiento y accionar No puedo ignorar que bajo son disfrazas Existe todo menos realidad La verdad, he sentido golpes bajos Por amigos de la infancia Hay gente del trabajo Supuestos amores me han traicionado Incluso familiares me han engañado Disfraces con fachada de gente deshonesta Disfraces usados con fachada de No soy perfecta, la mentira perfecta Bajo un disfraz Muestra lo que quieras y el resto lo ocultado Disfraces se gastan y allá vas Has mentido tanto tiempo que tu piel es tu disfraz Disfrace en el que te ocultas Ocultaste tanto tiempo que no te acordás De cómo eras y lo que sé es que serás Todo aquello que algún día dijo de ti a la sociedad Buscaste tanto encajar Que tu rompecabezas no encaja con nadie más Solamente con quienes sus piezas no existen más Así se extinguió en ti cualquier rastro de humanidad Y en realidad De tanto disfraz y empagó el daño Fue tu libertad No noto que ahí estés Los disfraces no me déjame Y mi alma te ve a través De los pensamientos en donde tú estés No noto que ahí estés Los disfraces no me déjame Y mi alma te ve a través De los pensamientos en donde tú estés No noto que ahí estés Los disfraces no me déjame Y mi alma te ve a través De los pensamientos en donde tú estés No noto que ahí estés Los disfraces no me déjame Y mi alma te ve a través De los pensamientos en donde tú estés No noto que ahí estés No noto que ahí estés No noto que ahí estés